No te trates, no te trates, no te trates de ocultar, te encontraré Donde quiera que estés Si te vas hasta la luna, diré Si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar contigo Si lo que quiero es bailar contigo Baila, baila, baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde no me olvides mi nombre Baila, baila, baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde no me olvides mi nombre Si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar contigo Si lo que quiero es bailar contigo Cuando yo te encuentre te voy a trabar Porque para mí yo te quiero Cuando yo te encuentre te voy a devorar Porque yo por ti me muero Se me pega el amor y no le hago caso Y no, solo por ti estoy esperando Y no, si me tratas de besar el mismo no Y no, dile que solo para ti te prefiero Si lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar contigo Lo que quiero es bailar, bailar Si lo que quiero es bailar contigo Baila, baila, baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde no me olvides mi nombre Baila, 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 baila que te quiero verte a que te vuelva Y hoy tú vas a ver que te llevo a un sitio donde no me olvides mi nombre Si lo que quiero es bailar, baila, baila Si lo que quiero es bailar contigo Lo que quiero es bailar, baila Si lo que quiero es bailar contigo Y tú el bombino, el internacional Max Limited Edition Mr. G Dile que solo necesito No encuentro valiente You know me? Tom, oh, que la Yo lo prometí